Una hormiga y una araña se peleaban muy temprano Y debajo de una piedra las contemplaba un gusano El gusano y yo temblando en la piedra se escondió Que pleito tan espantoso el gusano contempló Que suston, que suston, que suston, se llevó al pobre gusano Que suston, que suston, que suston, nomás por andar rispiando Que suston, que suston, que suston, se llevó al pobre gusano Que suston, que suston, que suston, nomás por andar rispiando La hormiga de una patada a la araña descontó Arrastrando de una pata para afuera la sacó Que pleito tan espancoso el gusano contempló De bajo de aquella piedra luego, luego se escondió Jesús, 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 Jesús De una patada a la araña descontó, arrastrando de una pata para afuera la sacó. Qué pleito tan espantoso el gusano contempló, se bajó de aquella piedra, luego luego se escondió. Que suston, que suston, que suston, se va el pobre gusano Que suston, que suston, que suston, no más por andar rispiando Que suston, que suston, que suston, se va el pobre gusano Que suston, que suston, que suston, no más por andar rispiando Gracias por ver el video